Bienvenidos a Refugio Silvestre. Como su nombre lo dice, esta propiedad se encuentra en la mitad de la naturaleza. Acompáñame a conocerla. La propiedad cuenta con un lote de 1.588 m2, de los cuales 160 m2 son construidos, distribuidos de la siguiente forma. La propiedad cuenta con sala, comedor, cocina integral, 3 habitaciones, 2 baños. La habitación principal con baño privado y adicional cuenta con un baño turco y este maravilloso deck donde podrás disfrutar con tu familia. La propiedad está en venta bajo la modalidad llave en mano, lo que significa que su valor incluye todo lo que has visto hasta ahora. Si deseas mayor información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.